Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Gracias Antemona por estar el día de hoy en este preciso momento viendo este video. Gracias por haberle dado click. Bienvenidos a las nuevamente. Hoy vamos a estar viendo un video para los fanáticos de boxeo que ya sé que les encanta este contenido y pues aquí me tienen. Bien, el título del video de hoy es peleas, peleadores, perdón, peleadores mexicanos que remontaron peleas imposibles. Va a estar bastante interesante, seguramente nos van a mencionar pues algunas varias peleas que fueron pues contundentes, ¿no? Que al parecer iban por un lado y remontaron de una manera épica totalmente. Seguro sale la de Julio César Chávez que es la que más he visto, así que fue más épica la remontada final de Jack Connaylor. Si no me equivoco era su contrincante, así que pues nada, estos videos me gustan. Este video en específico es del canal Boxing Ranked, que siempre saben que les dejo el nombre también en la descripción de este video para que vayan a ver su contenido. Así que pues nada, bienvenido nuevamente y comencemos con este video. Tokio, Japán, Francisco Vargas contra un boxeador de Japón. En noviembre del 2015, Francisco el Bandido Vargas obtuvo la oportunidad de enfrentarse al campeón mundial de la división Superpluma por parte del Consejo Mundial de Boxeo, el japonés Takashi Miura. En ese entonces, Miura se estaba haciendo fama de un peleador mata mexicanos. Es decir, Miura había encontrado éxito ante todos los boxeadores mexicanos a los que se habían enfrentado hasta ese momento. Y por ende, lo comenzaron a categorizar con ese apodo. No se trate de una exageración cuando venía de vencer a cuatro mexicanos de forma consecutiva. Tres de ellos los venció por la vía del knockout. Ese récord es el que presumía el japonés, diciendo Sin embargo, el bandido Vargas buscaba cambiar la narrativa. Quería ser él quien le quitase ese apodo al japonés. Vargas contaba con un récord profesional invicto de 22 victorias y un empate. Y con esa mentalidad fue que se subió al ring. Con el sonar de la primera campana, vimos a Vargas muy propositivo, sorprendiendo al campeón desde el comienzo con golpes de poder. Un derechazo brutal del bandido estuvo cerca de mandar a la lona Miura en el primer round. Pero el nipón resistió y aguantó la metralla del mexicano, quien se vio bien los primeros dos episodios, con golpeo sortero a un campeón un tanto desconcertado. ¡Ajá! ¡Uy! ¡Sutu! ¡Uy! ¡Eso se vio buenísimo! ¡Ajá! ¡Ojo! ¡Se ve debilitado ya! ¡Debilitado, debilitado! ¡Debilitado, debilitado! ¡Debilitado, debilitado, debilitado! ¡Debilitado, debilitado! ¡Debilitado, debilitado! ¡Debilitado, debilitado! Pero poco a poco Miura fue comenzando a imponerse sobre el ring. Y luego un cabezazo provocó un ligero corte en el pómulo derecho de Vargas, quien también, poco a poco, fue cediendo la pelea al campeón, quien luego en el cuarto round conectó un potente zurdazo que descompuso el rostro del mexicano y lo mandó a la lona. Parecía que sería el final del bandido Vargas, pero lo logró salvar la campana. ¡Ajá! 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 ¡Ey! ¡Cuatro! ¡Cinque! ¡Ses! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vino para acá! ¡¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estás bien! Mira era el dueño del cuadrilátero. Comenzó a trabajar la zona afectada del bandido con zordazos peligrosos. Muchos se estrellaron en el cuerpo y otros en la cara de las tecas. Esa cámara lenta es impactante. Y en pesar de sus intentos de reacción, no lograba hacer nada ante un rival ampliamente superior. Para el séptimo round, el ojo derecho de Vargas estaba muy lastimado. Parecía cuestión de tiempo para que el japonés terminara con la pelea. La pelea era sumamente competitiva. Mira tenía la ventaja, pero el bandido no se rendía. Sin embargo, con el pasar de cada round, la victoria para el japonés se veía cada vez más cerca. Y al final del octavo round, el referee estuvo cerca de parar la contienda, pero el sonado de la campana volvió a salvar a Vargas. Música de suspenso lo pone. Música de suspenso lo pone. Parecía que solamente un golpe de suerte, uno fulminante, le daría posibilidades a Vargas. Y ese golpe milagroso llegó en el noveno round. Un óper de izquierda abrió el camino para Vargas, quien remató con un derechazo para mandar a la lona al campeón, quien lucía en mal estado. No puede ser, a ver, grabé. ¡Ve eso! ¡Chácale! ¡Y al piso! El bandido Vargas se lanzó con todo por la victoria. Y lo acribilló hasta que el referee detuvo la pelea. Y así, al minuto con 31 segundos del noveno round, Francisco el bandido Vargas venció a Takashi Burea y se coronó campeón del mundo. La paran en ese momento porque es como que no estaba reaccionando mucho, ¿verdad? ¡Ve eso! El tanto lo siguiente. Y que ya, 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 ya. Eso lo siguiente. Ya lo más. ¡Ve tú! 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 Pero mira como terminó con el ojo de hinchado No puedo creer como le quedó el ojo Es el ojo más hinchado que he visto en todos los videos Es que quedó como una super bolota Imagínate el dolor que tienen que contar después de esas peleas cuando quedan así Ok, va a ver José Luis Ramírez vs Edwin Vargas En mayo de 1983 El prospecto boricua Edwin Rosario de apenas 20 años de edad Arriesgó su récord invicto de 21 victorias y 7 derrotas En contra del también joven peleador mexicano José Luis Ramírez En un combate por el campeonato mundial vacante de peso ligero El tan esperado duelo tuvo lugar en tierra de Rosario San Juan, Puerto Rico para ser exactos La pelea fue muy pero muy reñida Y Rosario terminó logrando el triunfo por decisión unánime Sobre el mexicano con puntuaciones de 115 a 113 en las tres tarjetas Para coronarse campeón mundial por primera vez en su vida Rosario se coronó campeón ante su gente Y cumplió con las expectativas de ser una de las grandes promesas del boxeo puertorriqueño Pero, a pesar de que Rosario fue el ganador Era él quien estaba en peor estado cuando terminó la pelea Su ojo izquierdo estaba hinchado y quedó casi completamente cerrado a partir de la décima ronda Además de que estaba sangrando de la boca cuando sonó la campana final Fue un combate sumamente competitivo Y también fue una victoria determinante en la carrera de Rosario Victoria que lo llenó de grandeza y confianza Sin embargo, el mexicano no podía dejar las cosas así Y ahí está, está todo el mundo Y es interesante y puedes especular para siempre sobre lo que podría haber sucedido Edwin Rosario Edwin Rosario Rosario ganando una decisión unánime Debido a lo porejico fue el combate Se sabía que los caminos de Rosario y Ramírez volverían a cruzarse en algún momento Y la revancha quedó pactada para el 3 de noviembre de 1984 en el estadio Girambitón A solo pasos del escenario del primer choque Es decir que Edwin Rosario tuvo la ventaja de ser local en sus dos combates en contra de José Luis Ramírez Sin embargo, esto tenía sin cuidado al mexicano Que con gusto viajó a la tierra de su rival para competir por el campeonato del mundo En el tiempo que transcurrió entre la primera pelea y este segundo combate Edwin Rosario había defendido con éxito en dos ocasiones el cetro de campeón mundial Ante el tejano Roberto Elizondo y el estadounidense Howard Javis Jr. Mientras que Ramírez había ganado 5 peleas desde su derrota ante el Boricua Con lo pareja que había sido la primera pelea y con los recientes éxitos de ambos Las expectativas para este combate eran realmente altas Y por fin la revancha comenzó E inmediatamente las cosas se complicaron mucho para el retador mexicano Que visitó la lona en el primer round del combate Ramírez se levantó y siguió peleando Sabiendo que aunque ya tenía desventaja en las tarjetas de los jueces debido a la caída Aún restaban muchos asaltos para darle la vuelta a las cosas Sin embargo, en el segundo round de la pelea Rosario envió al mexicano por segunda vez al suelo Después de conectar varios derechas de poder El primero que estaba escuchando Lo primero que estaba escuchando wrong José Luis Ramírez recibió un enorme castigo en esos dos primeros asaltos, al punto de que el médico asignado al combate tuvo que ir a revisarlo a su esquina después de que terminara el segundo round. Parecía que solo sería cuestión de tiempo para que el boricua acabara con el valiente Ramírez, pero en el tercer round del combate, el mexicano comenzó a sentarse más en la pelea, y comenzó a conectar golpes importantes que terminaron por darle ese asalto en las tarjetas de los jueces. Ramírez tenía la misión de ganar rounds de forma contundente para poder sacar una victoria por puntos a pesar de haber sido derribado en dos ocasiones. Por esto mismo, en el cuarto episodio del combate, vimos al mexicano poco a poco subir las revoluciones, atacando y presionando cada vez más a un Edwin Rosario que respondía de la misma manera. Y el aprobado va a quedar muy violento. Rosario es parecido con la nuevaراquencia, pero see a Rosario que ha venido a 카 vacosar. Y el final de ella, Bri Peru. Para mediados del cuarto round, ambos púgiles comenzaron a intercambiar golpes, pero los golpes más contundantes los conectaba el retador, que demostraba una gran condición al mantener un increíble ritmo de pelea y poder de asimilación. Entonces, faltando 30 segundos para que terminara el round, Ramírez desató un furioso ataque con golpes de todos los ángulos, cerca de una esquina, que terminó por abrumar y lastimar al puertorriqueño, que luego de recibir un uppercut de derecha quedó indefenso, y le dio la espalda a su rival, lo que llevó a que el referí le pusiera fin al combate a los 2 minutos con 52 segundos del cuarto asalto. Y de esta manera, José Luis Ramírez vengó su derrota y conquistó su primera faja mundial, destronando a un joven campeón y otorgándole la primera derrota en su récord profesional. ¿Qué quiero hacer? Voy a grosar. Parueblosis. El refenique Ya, 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 ya ganó, ya ganó, ya ganó, ya ganó, ya, vayasame ya Que me lo voy a matar, cuidado Ay Dios, fue fuerte No duró tanto, a ver 4 rounds Mira, es cierto que comenzó bastante, bueno, por debajo, ¿no? No le fue tan bien en el primero o en el segundo round Pero no fue una pelea que duró, pues, mucho Cuarto round y lo logró, lo logró, lo logró Juan Manuel Márquez Versus Mikael Katsidis O Michael Katsidis O Michael, bueno Michael Katsidis Michael Katsidis En noviembre del 2010, el campeón de peso ligero, Juan Manuel Márquez Acordó pelear en contra de Michael Katsidis en el MVM Grand Arena de Las Vegas En ese momento, este era un combate entre los dos mejores peleadores de peso ligero en el mundo Por un lado, tenías a Juan Manuel Márquez Se ve nada más a nivel visual que fue una tremenda pelea, ¿sabes? O sea, era una pelea de gente poderosa En el Márquez, que no solo era el campeón mundial por parte de la Asociación Mundial de Boxeo Sino que también era el campeón lineal de la división Y del otro lado, tenías a Michael Katsidis Que era el rival mandatorio para Márquez Y que venía enrachado con 4 victorias consecutivas La más reciente, encontré a un rival invicto con más de 30 peleas ganadas Es decir que el ganador de esta pelea, independientemente de los títulos Podía llamarse a sí mismo el mejor peso ligero del mundo Katsidis y Márquez eran unos guerreros de sangre y agallas Que pelearon hasta que ya no pudieran mover un músculo Ambos habían demostrado esto y una y otra vez Katsidis era un peleador directo que vivía de la agresión Mientras que Márquez era un contragolpeador que disfrutaba pelear en contra de rivales agresivos Tenían estilos que encajaban a la perfección Y ambos tenían el poder de lastimar al otro en cualquier momento No había forma de que esta pelea fuera una decepción Pero la verdad era que se esperaba una victoria clara para el pugil mexicano A pesar de ser 7 años mayor a su rival Márquez era el peleador más rápido y más técnico Y mientras que el australiano tenía mayor pegada Su defensa estaba entre las peores de la división Era la diferencia en experiencia y técnica Lo que mantenía a Juan Manuel Márquez favorito en las apuestas Pero lo que vimos en ese combate superó cualquier expectativa Y sorprendió a todo el mundo El combate comenzó Y Márquez empezó a soltar ganchos al cuerpo de Katsidis desde el campanazo inicial En búsqueda de un triunfo rápido Y el australiano no pudo responder ante la presión del peleador azteca Para el segundo episodio la pelea ya estaba el tú por tú en la corta distancia Cosa que aprovechaba el mexicano para conectar precisos ganchos a la zona hepática de su rival Y luego lo remataba con combinaciones a la cabeza que enrojecían el rostro del australiano Hasta ese segundo asalto Juan Manuel Márquez estaba claramente siendo el vencedor del combate Sin embargo, en el tercer episodio Michael Katsidis sorprendió a Márquez con un gancho de izquierda a la mandíbula Y lo mandó de espaldas a la lona ¿Qué es el horno? ¡Márquez! ¡Un fuerte! ¡Un fuerte! ¡Un fuerte! Márquez se reincorporó antes de la cuenta de protección del referido. El australiano no lo pudo rematar tras una rápida recuperación del mexicano. Sin embargo, ese knockdown fue una sorpresa para todos. Todos sabían que se dio una pelea agarrida y de muchos golpes, pero nadie realmente pensaba que Márquez, siendo el favorito en las apuestas debido a su superioridad en experiencia, pudiese ser noqueado por Katsidis, cuando el mexicano ya se vio enfrentado a rivales de élite como Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. Pero la pelea continuaba y de a ratos se tornaba gris para el mexicano. En el cuarto giro, Katsidis siguió presionando en corto, conectando sus combinaciones a la cabeza de Márquez, quien respondió con ganchos al hígado que detuvieron al impetuoso australiano. El australiano no paraba de ir hacia adelante conectando buenos golpes a la cabeza de Márquez, pero el dinamita no se daba por vencido, y por fin el quinto round fue un round que Márquez dominó de principio a fin, con ganchos de hígado y uppercuts que detuvieron la agresividad de Katsidis, quien mostraba una gran condición física al soportar el castigo a las zonas blandas. Y en el sexto asalto vimos los intercambios de golpes más salvajes de la pelea, sacando la peor parte Katsidis con inflamaciones en ambos pómulos y una cortada en la ceja izquierda. A smother, Márquez. Márquez. Márquez estaba retomando el control del combate round por round. Sin embargo, Márquez Katsidis se vio que aún tenía la ventaja de ese knockdown en el tercer asalto en las tarjetas de los jueces, por lo que no se podía dar por vencido estando tan cerca de la victoria. Y efectivamente, el australiano logró ganar el séptimo round al presionar a Márquez, replegándolo contra las cuerdas y castigándolo con combinaciones a la cabeza. Y para el octavo round regresábamos al tú por tú. El retador siguió con su presión ante el mexicano, quien retrocedía ante las embestidas de su rival, pero respondía con potentes combinaciones que sacudían en la cabeza del australiano. El desenlace del combate fue en el número round, cuando Márquez desmadejó a Katsidis al conectarlo con un uppercot de derecho. El australiano siguió de pie ante la embestida del campeón, que lo siguió golpeando con combinaciones a la cabeza sin respuesta, obligando a la intervención del referee. Después del castigo, Katsidis terminó con una hemorragia en la ceja izquierda al decretar ese knockout a los 2 minutos 14 segundos del noveno asalto. Y con ese resultado, Márquez retuvo sus coronas mundiales y mejoró su récord a 52 triunfos con 38 knockouts. ¡Uy! ¡No! ¡Dios! ¡Ese golpe fue aquí! ¡Ay no! ¡Cómo aguantan! ¡Dios! ¡Viva, me muero! It was saying you bought this well, you don't deserve to take any unnecessary. The winner by TKO victory and still Ring Magazine WBA-WBO Número 4, Jorge Arte vs. Wilfredo Vásquez. ¿Puerto Rico? Muchas, muchas, muchas peleas han sido entre mexicanos y puertorriqueños. Muchas. Para el año 2011, el peleador mexicano, Jorge Arce, también conocido como El Travieso, ya había logrado coronarse campeón mundial en tres divisiones distintas, igualando a Julio César Chávez y Marco Antonio Barrera. En Puerto Rico es muy bueno también en el océano. Y fue entonces cuando decidió subir de peso y pelear para intentar coronarse campeón mundial en una cuarta división. Pero El Travieso Arce no lo tendría fácil. No pelearía por ningún campeonato vacante o en contra de un rival cualquiera. Arce se enfrentaría a un campeón mundial invicto que tiene un poder en sus manos demoledor. Y Arce, siendo el peleador físicamente más pequeño, correría a mucho riesgo enfrentándose a un campeón imponente, más pesado y más fuerte que él. Pero el mexicano quería hacer historia. Y el 7 de mayo del 2011, la pelea comenzó. Desde el campanazo inicial, el sinaloense salió en búsqueda de su rival, presionando por todo el ring intentando contrarrestar la gran movilidad del boricua, quien con pasos laterales evalía al enérgico retador. En el segundo round, Arce tuvo buenos momentos al acorralar a Vázquez Jr. en contra de las cuerdas y soltarle combinaciones a la cabeza y ganchos al cuerpo, a los que respondió el campeón con golpes en corto. Para el tercer asalto, se dieron intercambios con ventaja para la precisión y rapidez de Vázquez, que provocó un corte en el entrecejo del travieso, quien resultó con una hemorragia. A left hook lands for Arce, right hand, another right hand, Arce wants to make this a brawl and that's what he's, in the third round, Arce takes a left hook, keeps coming forward, delivers double left hook, this is some fun war for almost five rounds and nobody could believe both members No, las lesiones con las que salen son impresionantes, Dios, qué dolor. Arce cayó a la lona tras recibir un salvaje gancho de izquierda a la quijada. Arce se levantó de inmediato, pero estaba claramente muy pero muy lastimado. El referee le aplicó la cuenta de protección, y con el campanazo y el minuto de descanso, Arce se fue recuperando poco a poco, intentando sobrevivir con piernas tambaleantes y poca visibilidad. ¡Uy! ¡Chuchuy! ¡Chuchuy! ¡Y fue rosadito! Fue como de superrelejo, ¿sabes? ¡Casi no le da! ¡Casi! Y va a ser muy alto, ¡oh! ¡Viste! ¡Bueno! Chiqui casi no le da, claramente le dio bien fuerte. El sinaloense siguió sangrando el entrecejo con poca visibilidad en el ojo izquierdo, lo que Vázquez aprovechó para impactar su izquierda en el rostro del sinaloense, quien no dejó de presionar a su rival. La pelea había sido bastante cerrada y competitiva, pero parecía esta bananada de parar la pelea para el travieso, que además de estar recibiendo muchísimo castigo, también estaba sangrando demasiado. Pero el combate continuó, y para el sexto giro, el mexicano siguió con su estilo agresivo en búsqueda del knockout ante Vázquez, quien soportaba los golpes y soltaba combinaciones con intercambios en corto. En el séptimo episodio, Wilfredo Vázquez Jr. conectó salvajes combinaciones que sacudieron la cabeza del mexicano Por este soportó a pie firme y alcanzó a responder Aunque superado por la potencia del boricua A partir del octavo round es cuando la cosa empezó a cambiar El travieso salió con mucha energía soltando golpes a la cabeza de Vázquez Que se empezó a ver superado por el empuje del mexicano Quien luego empezó a inclinar la balanza a su favor En el noveno round ambos bajaron el ritmo del combate debido a lo intenso de los primeros asaltos Pero para el décimo salieron soltando golpes de todos los ángulos Donde el boricua impuso su juventud para aguantar los impactos En el décimo se dieron constantes amarras Obligando a la intervención del tercero sobre la superficie para separarlos Habrán habido peleas en las que le dan un gol pesote al referente Un golpe que se haya salido de control Para el onceavo asalto las cosas comenzaron a ir todavía mejor para el mexicano Arce estuvo a punto de no caer a Vázquez al conectarlo contra las cuerdas con golpes de izquierda a la quijada Pero las cuerdas ayudaron al boricua a no caer a la lona Literal las cuerdas ayudaron a que no se cayera No, 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 no El sueño se borrón le brindó confianza al mexicano Y el travieso salió con todo en el último asalto Soltando sus puños a la cara de Vázquez Quien resistió con piernas tambaleantes sin caer con ayuda de las cuerdas Aunque sufriendo castigo en exceso Y debido a la indecisión del referí La esquina del boricua se metió a tirar la toalla y detener la contienda Y de esta manera Jorge travieso Arce se convirtió en tetracampeón mundial El segundo en la historia del boxeo mexicano Para los campeones acá ¡Aja! ¡Vaya combinación! ¡Entra el 3-4! ¡Se cae el papito! ¡Entra el travieso! ¡Lo puede atacar! ¡Va a atacar el travieso que le danza a todo! ¡Entra las dos ocasiones! ¡Va a meterle! ¡El papito ataque se desvanece! ¡Y el travieso se la está jugando toda! ¡Qué momento! ¡Otra vez! ¡Y no la paga! ¡Y un cortés! ¡Para la playa! ¡Pero intenta el travieso! ¡Va a levantar la toalla! ¡Gan el travieso! ¡Sale el botón de una patina! ¡Gan el travieso! ¡Gan! 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 Vieron que al final ya lo separaron y le volvieron a dar un golpe en la cabeza ¡No veo que es el campeón del mundo! ¡Ay que estáis travieso! ¡Para dónde estáis cerrando! ¡No ganó! ¡Esta noche el señor está en el travieso! El único boxeador en ser campeón en ocho categorías de peso distintas Considerado uno de los mejores púrgiles libra por libra Así como uno de los mejores de la historia Nombrado boxeador de la década por el Consejo Mundial de Boxeo Reconocido por su gran pegada Su velocidad imparable Su agresividad Sus combinaciones de golpes Y su resiliencia Manny Pacquiao También conocido por su apodo El Pac-Man Es una leyenda del boxeo E innegablemente uno de los mejores peleadores de toda la historia Puede que para algunos sea hasta el mejor de todos Pacquiao se retiró del boxeo con un impresionante récord de 62 victorias 39 de ellas por knockout Manny Pacquiao también sufre algunas derrotas a lo largo de su fructífera carrera Pero hay una en especial que sorprendió a todos Una pelea en la que el rival del Pac-Man paralizó al planeta con un solo golpe En mayo del 2004 comenzó la que sería una de las rivalidades más grandes en la historia del boxeo Un joven Manny Pacquiao de apenas 25 años de edad Recién le había ganado a la leyenda mexicana Marco Antonio Barrera por la vía del knockout Por lo que Pacquiao apenas comenzaba a estar en la boca de los aficionados Para vengar a su compatriota El campeón mexicano Juan Manuel Márquez También conocido por su apodo El Dinamita Aceptó enfrentarse en contra del peligroso prospecto filipino La pelea comenzó Y al mismo tiempo comenzó la pesadilla de Márquez Tan solo en el primer asalto del combate Manny Pacquiao envió al campeón mexicano 3 veces al suelo Fue realmente un milagro que Márquez se pudiese levantar tantas veces del piso Y también fue una sorpresa que el referino haya parado el combate en ese primer asalto Pero gracias a eso Gracias a que el mexicano se levantó del suelo Y gracias a que el referino paró el combate Es que pudimos presenciar una pelea impresionante Irse al suelo 3 veces significaba perder 4 puntos en las tarjetas de los jueces Es decir que desde el primer round Juan Manuel Márquez ya estaba encaminado a perder A pesar de tener otros 11 rounds más que pelear Márquez tenía que hacer la pelea perfecta a partir del segundo round Para poder recuperar todos esos puntos perdidos Y después de 11 rounds más Los jueces dictaron el resultado de la pelea como un empate Márquez resurgió y sorprendió al joven prospecto Para arrebatarle una victoria que parecía ser segura Se molestó, ¿viste? Ay, esa última estuvo así como muy resumida Espérate Muy, muy, muy resumida de tu parte Ojo El canal, bueno, ya les indiqué Es... Se me quitó El ranking box Y si me equivoco Como siempre les digo Va a estar abajo en la descripción Que se me quitó Se me cambió el video Se me fue por otro lado Estuvo realmente O sea, fueron peleas ganadas Casi, casi imposibles, ¿ok? Me gustó Me gustó Aunque la última me la dejaron así muy corta Pero mira La última no fue ganada Fue empatada Pero quedó con las ganas De haber ganado el Pacquiao No, excelentísimo Y el Márquez El joven Juan Márquez es increíble, ¿no? Completamente maravilloso Esta, me imagino que se queda corto el video Habrá muchas otras peleas Que fueron así de buenas Y así de que, mira Parecía por allá haberlo perdido todo Pero resurgieron Resurgieron de las cenizas Como la de Fénix Y terminaron ganando Bueno, en el caso de la última Empatando Claro que si no se dejaron vencer Como tiene que ser Se levantan Te caes, te levantas Te caes, te levantas Y sigues No te puedes quedar ahí Pegado No te puedes quedar ahí Tirado No te puedes quedar ahí Avanza, avanza Y así fue Lo lograron Otra de las épicas Bueno, que yo pensé que iba a estar A lo mejor por lo épica Y recordar que fue Como les dijera La de Julio César Chávez Pero bueno, no estuvo, ¿no? Me imagino por eso Que hay otros videos Como al respecto Comentando también De estas peleas Que parecían imposibles De ganar Y al final Se les volteó La tortilla ¿Ustedes qué opinan al respecto? Imagino que Sabían y habían visto ya Las peleas Que aquí nos mencionaron Me gustaría que Lo comentaras En la parte de abajo Yo como siempre Por ahí estoy Pendiente de leerlos Ok, así que nada Por allá Nos estaremos viendo Muchísimas gracias Por haber visto este video Hasta la parte final Espero de corazón Que haya sido De tu agrado Agradezco también Si te suscribes Si activas la campanita Para que YouTube Te avise cuando subo videos Mira que Subo todos los días Ok Pero para que no te pierdas Ninguno Gracias por todo Por todo Por todo Por todo Como siempre Les mando Muchísimos besos Pórtense bien Y nos estaremos viendo En un próximo video Chao 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 Chao